...claro desprecio a nuestro pueblo y evidentemente a su falta de onubría, de entender que los procesos se afrontan con unidad y en esta pura moral, cosa que aquí te pasa. Bueno, ¿por qué hace estas declaraciones contra ti? Porque yo... Bueno, yo quisiera saber por qué. Porque, fíjate que parecería ser que el Estado abandonado había algún tipo de amistad, de relación, o algo así, de momento, ¿sabes? Hablando del caso de la ONU y cuando él está planteando de que no se encargan, de que no quería, de que no quería, de que no quería, o que se iba a asistir a esa información. Y en el proceso, es una cadena de eventos mucho más malos. Pero en el momento viene el interés contra ti. Bueno, ¿por qué te prometas? Aparte, ¿por qué te prometas? Todo esto es desde la... de la... de la... de la... de la... de la visita técnica, ¿cómo se llevó aquí hasta la 93? ¿Es acá? Bueno, yo me acuerdo, gracias, ¿no? Bueno, desde el 15 de julio del 2019, yo no he tenido contacto con Sixo. Evidentemente, para mí, eso apresivo, este ataque impunado, que me denota el pánico, que tiene un gran miedo. Y que yo pienso que también, como murista, me contan que él está en un piso y que, evidentemente, ahora, su reacción visceral es realmente contra el mundo, porque él es una blanca magoma, y todo el mundo ha conspirado en contra de él, olvidando que fue grabado, olvidando que es una evidencia que está ante la consideración de un jurado, que dicho sea de paso en este momento. Después de dos horas, una mamá pide un recenso y que fue Pesosa, lo ha concedido sin secuestrarlo. Así que todos estos actores, yo creo que responden a una actitud prepotente, desafiante, de un extremo, y que no, no... ...la primera cosa que no se llama que la persona... ...se ha terminado, y ha reconocido que Sixo George tiene derecho a un proceso justo e imparcial y que lo omiga, una presunción de inocencia y le corresponde a durado determinante. pero es suficiente para recortar esa presunción. Bueno, no te pongas, no te pongas, yo no te pongas, yo no te pongas con esto, es que también, sea el resultado que sea, el país ya ha buscado la calidad del sujeto que tú eres. Licencia, de su licentación, usted dice que si es toro, se ha descubierto sus hazañas, usted entiende que él cometió lo que se le acusa, eso es lo que se le descubrió en su haza, esas son sus hazañas. Las hazañas que están bajo el escrutinio de algún tribunal son las que están incluidas en un indymen, y esa, ese indymen probablemente es un fragmento de todo lo que a través de su estilo de ser las cosas, existo, existo.